El tema anticolinesteroso En farmacología de Gutmann Es la página 215 Química y relaciones entre estructura y actividad En ediciones anteriores de este libro se han revisado las relaciones entre estructura y actividad de los agentes anticolinesteroso Se consideran aquí solo los compuestos que presentan un interés terapéutico o toxicológico general Enimidores no covalentes En tanto los fármacos de esta clase interactúan por medio de vinculación reversible y no covalente con el sitio activo de la acetilcolinesteroso Difieren en su biotransformación en el organismo y su afinidad por la enzima El hidrofónio, un fármaco cuadernario cuya actividad se limita a sinapsis del sistema nervioso periférico Tiene afinidad moderada por los estilcolinesteroso Su volumen de distribución es limitado y la eliminación por los riñones es rápida Lo cual explica su duración y acción breve En contraste, la tacrina y el tonepicilo Tienen afinidad más alta por la acetilcolinesteroso Son más hidrófobos y cruzan con la facilidad la barrera hematencefálica para inhibir La acetilcolinesteroso en el sistema nervioso central Su participación hacia el lípido y sus afinidades más altas por acetilcolinesteroso Explican sus duraciones de acción más prolongadas Inhibidores carbónicos reversibles En la figura 3 se ilustran los fármacos de esta clase que tienen interés terapéutico Los estudios iniciales mostraron que la mitad esencial de la molécula de fisostigmina Era un betilcarfamato de un fenol simple sustituido de manera básica El derivado de amonio coterminario llamado deostigmina es un compuesto de mayor estabilidad y de igual o mayor potencia La piridostigmina es un congénero cercano que se usa también para tratar la mielastenia grave Puede producirse un incremento de la potencia y de la duración de la acción de la anticolinesterosa A causa del enlace de dos mitades de amonio coterminario Un ejemplo de esta clase es el agente miótico de mecario Que en esencia consiste en dos moléculas de neostigmina conectadas por una serie de 10 grupos metileno El segundo grupo coterminario confía estabilidad adicional a la interacción al enlazarse con una cadena lateral amino con carga negativa Más 74 Cerca del fondo de la garganta Los inhibidores carbamogilantes como la liposublobilidad como pruebas ticmena Que cruzan básicamente la barrera de motodensefánica y tienen una acción mucho más duradera Han sido probados o están en fase de estudio clínico en el tratamiento de la enfermedad de la alceana Los insecticidas Carapamato, Carbarilo, marca Cebi, Propoxur, marca Baigon y Aldicarum, marca Temic Los cuales son de uso común en productos para jardinería e inhiben la esterasa de colina Colina-esterasa De forma idéntica como lo hacen otros inhibidores carbamogilantes Los síntomas de intoxicación son muy similares a los de los órganos fosfatos El Carbarilo tiene una actividad particularmente baja por la absorción térmica Se utiliza en la aplicación local en el control de los piojos de la cabeza en algunos países No todos los carbamatos en las fórmulas para jardinería son inhibidores de la esterasa de colina Los dithiocarbamatos son fungicidas Compuestos órganos fosforados en el cuadro 1 Se ofrece la fórmula general de los inhibidores de la esterasa de colina de esta clase Es posible una gran moralidad de sustitutivos R1 y R2 pueden ser los grupos alquilo, alcoxilo, ariloxilo, amido, mercantano o de otros tipos Y X es el grupo de salida a una base conjugada para un ácido débil Se encuentra como grupo alo, cianuro, diocyanato, fenoxilo, diofenoxilo, fosfato, diocolino o carboxilato Que ofrece una recopilación excelente de los compuestos órganos fosforados y su toxicidad La DFP produce inactivación irreversible de las etilcoramestranza y otras estrazas Por alquilo o fosforilación Su gran solubilidad en lípidos, su peso molecular bajo y su volatilidad facilitan la inhalación La absorción transdermica y la penetración en el sistema nervioso central Después de su furación Las insecticidas de uso corriente forman la enzima dimetoxi o dietoxifosforino Aquí hay algunas fórmulas Anticolinesterasas reversibles o representativas de las que se utilizan en clínica Los gases nerviosos Tabón, salín y soma se encuentran entre los agentes tóxicos sintéticos más potentes conocidos Son letales para los animales de laboratorio, entonces mucho o menor de un nanogromo Ha ocurrido uso insidioso de estas sustancias en guerra sin ataques terroristas Dada su poca oleotilidad y su estabilidad en solución acuosa Se utilizan ampliamente el paratión y el betilparatión como insecticidas Sus efectos tóxicos agudos y crofincos han limitado su empleo y han sido sustituidos por otros compuestos que pudieran ser menos dañinos Para emplear en el hogar y en el jardín Estos compuestos no son activos para inhibir in vitro el aceticolinesterasa El metabolito activo es el paraxón Paraxón La sustitución del azufre por el oxígeno fosforilo se realiza predominantemente con intervención de CYP de liga Dicha reacción también se observa en el insecto de manera típica, mayor eficacia Otros insecticidas que poseen la estructura fosforotioato Se han usado ampliamente en el hogar, en jardinería y en agricultura Estos comprenden el diacinón, marcas, spectra, sirene y otros compuestos Los clorpirifos Clorpirifos como Dursvang y Lorsvang El clorpirifos A última fecha se ha colocado bajo uso restringido debido a pruebas de toxicidad crónica en animales recién nacidos Por la misma razón el diacinón se prohibió para utilización interiores en Estados Unidos en 2011 Y se retirará paulatinamente de todo uso en exteriores hacia 2005 El malatión marca chematión malaspray También necesita de la sustitución de la toma de azufre por el oxígeno en vivo Lo que le confiere resistencia a las especies de mamíferos Asimismo, dicho insecticida Puede ser desintoxicado por hidrolisis de la unión de carboxylester Por acción de las carboxylesteras plasmáticas Y la actividad de estas últimas constituye el elemento rector De la resistencia de la especie hacia la operación La reacción de la eliminación es mucho más rápida en mamíferos y aves que en los insectos En los últimos años el malatión Se ha dispersado sobre regiones relativamente pobladas Para el control de la mosca mediterránea Que destruyen huertos de cítricos Y de mosquitos que albergan virus dañinos Transmisibles a seres humanos Como el virus de la encefalitis del oeste del Nilo Se encuentran solo pruebas de intoxicación aguda En los intentos de suicidio o de intoxicación deliberada La dosis letal para el mamífero es de casi 1 gramo por kilo La exposición de la piel da por resultado de la absorción general De una fracción pequeña menos el 10% El malatión se usa para tratar pediculitis Pediculosis Que es infestación por piojos De los compuestos órganos fosforados del amonio cuaternario Grupo E Solo hay ecotiofato Tiene aplicación clínica en oftalmología Por tener carga positiva El metrifonato es un órgano fosforado o sub órgano fosfato de bajo peso molecular Que se convierte de manera espontánea en el ester de fosforilo activo Fosfato de dimetilo 2,2-dichlorofinilo Dimetil 2,2-dichlorofinil fosfate DDPP Dichlorvos Catolmetrifosfato como el DDPP Cruzan con facilidad la barrera matricefálica para inhibir la acetilcolinesterasa en el sistema nervioso central El metrifonato originalmente se creó para el tratamiento de esquitosomosis Esquitosomosis La capacidad mencionada de inhibir la acetilcolinesterasa en el sistema nervioso central y su escasa toxicidad publicada Permitieron que se emprendiera un estudio en seres humanos para tratar las enfermedades de Alzheimer La baja incidencia de parálisis muscular estriada podría ser el factor que limite su base La aceptación La obtengaremos después con propiedades farmacológicas DDPP 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 DDPP